Muchas gracias, luego nos veremos. Vente para acá, que tengo también por aquí a un par de personas que quieren hablar con ellas. Ellas son Lucía Tobar, en primer lugar vengo por aquí al medio. Es la directora del CEFIR y también tenemos por aquí a Pablo Franco. Él es técnico de la Consejería de Educación. ¿Qué tal estamos? Muy buenas. Buenos días. Bueno, para aquellos que todavía no lo conozcan, buenos días también por este lado, podemos deciros que el CEFIR es un centro de formación del profesorado. Porque si antes decíamos que la formación profesional tiene esta salud y esta gran vida, gracias al profesorado, el profesorado tiene que estar constantemente preparándose. Porque si quieres preparar a un chico, a un chaval, en este caso, en la rama de la automoción, es además una rama que cambia constantemente y el profesorado tiene que prepararse. Si no, de otra forma no podría hacerse, ¿verdad? Sí, efectivamente. Nosotros en el CEFIR nos encargamos de la formación permanente del profesorado de formación profesional, de todas las familias profesionales y de toda la comunidad valenciana. El profesorado no solamente necesita actualización de tipo tecnológico, sino también en otro tipo de actividades, habilidades sociales, habilidades de comunicación, preparar al alumnado para participar en concursos como este que estamos viendo hoy. Y es muy importante, sobre todo en familias como la de transporte y mantenimiento de vehículos, que cambian continuamente a nivel tecnológico el mantenerse permanentemente actualizados. Yo quiero romper una lanza a favor del profesorado, porque en muchas ocasiones hemos oído aquello de que me gustaría a mí tener las vacaciones de un maestro, en muchas ocasiones. Ahora bien, ¿saben ustedes lo complicado que es enseñar, formar y algunas veces aguantar a 10, 15, 20 y hasta 30 o 40 muchachos? Si muchas veces ustedes en casa no aguantan al suyo, aguantan a 30 que encima no son tuyos. Lo he dicho un poco así a lo bruto al andar por casa, pero aquí esto ocurre en muchas ocasiones. Sí, existe un poco la creencia de que el profesorado tiene muchas vacaciones. En realidad tiene un mes de vacaciones, como todo el mundo, normalmente el mes de agosto. Durante los periodos no lectivos, el profesorado estos periodos los dedica a la formación permanente. De hecho, nosotros en el CEFIRE, durante el mes de julio es cuando tenemos un mayor número de actividades de formación. Incluso días como hoy, que es fin de semana, el profesorado está trabajando con sus alumnos. Hacemos muchas actividades de formación los sábados, incluso los domingos. Y pasa que la gente cree que cuando no hay clase con alumnos no hay trabajo del profesorado. En periodos no lectivos el profesorado también trabaja, evidentemente. Yo quería dejar eso de lado también, por si acaso. Muchas gracias. Bueno, pues Pablo, ¿qué tal estamos? Muy bien, aquí muy contentos, ilusionados con la celebración del campeonato de automoción aquí en la Mercedes-Benz. Pablo, desde la consellería, ¿cómo se prepara un acto como este? Porque tiene que ser, en principio, complicado, sobre todo mover a muchísima gente con esa bien colaboración de confort. Cuéntame. Pues bueno, sobre todo con mucha ilusión y con mucho apoyo por parte de todos los expertos profesores que están apostando fuerte e implicándose al máximo para que estos campeonatos salgan adelante. Yo, en representación de la consellería de Educación, estamos apostando fuerte por la formación profesional. Queremos que nuestros alumnos entren en contacto directo con la realidad empresarial. Tenemos mucho apoyo por parte de las empresas para llevar a cabo estos campeonatos y no puedo dejar de nombrar la labor fuerte de los profesores que están formando a los alumnos para que vengan preparados y puedan dejar a la comunidad valenciana en un muy buen lugar en el campeonato nacional. Yo quiero que desde la Administración Pública nos cuentes cómo es la formación profesional de la comunidad valenciana una vez más. Podemos gritar bien fuerte que goza de buena salud y podemos también decir aquello de nuestra consigna. Nosotros hicimos una consigna ya hace tiempo, que cada vez que hablamos de formación profesional decimos bien fuerte, viva la formación profesional. Aquí en Valencia también lo queremos hacer y quiero que nos cuentes cómo es esa formación profesional aquí en esta comunidad. Bueno, los alumnos de la comunidad valenciana tienen la posibilidad de poder acceder a todos los ciclos formativos. La calidad de la enseñanza en formación profesional es cada vez mayor y cada vez más son los alumnos que eligen el camino de la formación profesional pensando un poco en su futuro laboral. La Consejería de Educación y la Generalitat Valenciana están implicados completamente en el área de formación profesional que es a la que pertenezco y bueno, a por todas y a que nuestros alumnos salgan con la mejor preparación posible. ¿Cómo se llama? No sé si es consejero o consejero de Educación aquí en Valencia. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé si es de consejero o consejero de Educación aquí en Valencia. ¿Es hombre o mujer? Es hombre, es hombre. ¿Se llama? Alejandro Fondemora. Alejandro, pues Alejandro Fondemora, si nos está viendo por ahí algún ejercito que tenga en la agenda de hoy, si nos está viendo desde internet, un saludo y que siga trabajando por la formación profesional. Que también es tu verdad, hay que agradecer que la administración también se dedique y que esté haciendo los esfuerzos que hace por la formación profesional. De hecho los hace y prueba de ello, pues tenemos el ejemplo de estos campeonatos a nivel autonómico con una proyección nacional e internacional. Y lo que quiero es que se sepa eso, que la consejero de Educación está para y por la formación profesional. Muy importante. Muy importante. Muchísimas gracias. Y por los alumnos y su formación. Es que al final es el punto final al que llega todo esto. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Un placer. Pues seguimos paseando. Véjate para acá, amigo mío. Vamos a...